Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. El tema de hoy, distonía o contracciones musculares involuntarias, que también ese es su significado. Entonces, la distonía es un trastorno del movimiento, que hace que los músculos se contraigan de manera involuntaria, lo que provoca movimientos repetidos o también provoca movimientos de torsión. La enfermedad puede afectar una parte del cuerpo, lo que llamamos distonía focal, aunque pueden ser dos o más, generalmente partes adyacentes. Así lo llama distonía segmentaria. O bien, se agitan o tuercen todas las partes del cuerpo, que es una distonía general. Los espasmos musculares pueden variar de leves a graves, pueden ser dolorosos e incluso pueden interferir con sus actividades diarias. Hay que reconocer el padecimiento por sus síntomas, porque la distonía afecta a diferentes personas de diversas maneras. En el caso de los espasmos musculares puede suceder lo siguiente, ¿no? Comienzan en una sola zona como piernas, el cuello o los brazos. La distonía focal, que comienza después de los 21 años, normalmente se presenta en el cuello, en los brazos o en la cara, ¿sí? Le da a personas jóvenes y les da precisamente ese tipo de espasmos musculares en el cuello, en los brazos e incluso en la cara. Tiende a permanecer como distonía focal, porque ahí se origina en una parte del cuerpo, pero puede volverse segmentario, o sea, puede cundir a más partes. Puede ocurrir en una acción específica o repetitiva, como por ejemplo escribir a mano. La situación empeora con el estrés, importante, hay que acordarse, empeoran con el estrés la fatiga y la ansiedad. O la ansiedad puede que se presente sola. Esto es más notorio con el paso del tiempo, la persona se le distingue más. ¿Qué partes del cuerpo pueden verse afectadas? Vamos a referirlo. Puede ser ese espasmo muscular principalmente que sea en el cuello, lo que se llama distonía cervical. En este caso, cuando es espasmos musculares en el cuello, las contracciones hacen girar la cabeza hacia un lado. Es una forma. O también hacen que la cabeza se jale hacia atrás o hacia adelante y esto produce dolor. Otra parte del cuerpo que puede verse afectadas son los párpados. El parpadeo rápido, los espasmos que hacen que los ojos se cierren, se dificulte la visión. Aunque los espasmos no suelen causar dolor, pueden aumentar si está expuesto a una luz brillosa o cuando uno está leyendo o mirando televisión, en una situación estresante. O bien a veces nada más se está interactuando con las personas y empieza esa situación, espasmos en los párpados. En algunas ocasiones es posible que la persona experimente o sienta que tiene los ojos secos o los tiene arenosos o los tiene sensibles a la luz. A veces el espasmo muscular se manifiesta o se ubica en la mandíbula o incluso en la lengua. A esto se le llama distonía bucomandibular, o sea boca y mandíbula. La lengua, ahí puede suceder el espasmo. En estos casos la persona puede presentar babeo o dificultad para hablar, dificultad para masticar o para pasar los alimentos, para tragar. Esta distonía bucomandibular puede causar dolor. Incluso puede ocurrir en combinación con la distonía cervical, la del cuello, o la de los blefaroespasmos, o sea los párpados. Puede a veces venir pues aunada o adicionada a la que ya se tiene, o sea puede ir abarcando más cada vez. A veces ocurre en la mano o en el antebrazo. Algunos tipos de distonía ocurren cuando uno está haciendo una actividad repetitiva, mencionamos como escribir. A algunas personas es cuando están tocando un instrumento musical, se llama distonía del músico. O sea que por lo general los síntomas no ocurren cuando el brazo está en reposo. Pues es multifactorial, no se sabe exactamente cuál es la causa, pero vamos a buscar cuál es la relación y la solución que podemos nosotros brindar con la medicina tradicional, con las plantas medicinales. Lo que sí es conocido que puede estar relacionada con las células nerviosas de varias regiones del cerebro que pues no tienen buena comunicación, no tienen buena sincronía a las células nerviosas, a las neuronas. Ahora también hay una carga genética, se ha notado, ¿no? Pero también la distonía puede ser un síntoma de otra enfermedad o afección, habrá que estar al pendiente, ¿no? Puede ser Parkinson, alguna lesión por golpe, alguna lesión cerebral traumática, puede ocurrir durante un parto. O puede ser síntoma de un accidente cerebrovascular, o sea una embolia. En algunos casos se ha visto que puede ser un tumor cerebral. En personas con cáncer, ¿sí? Para esos síndromes paraneoplásicos puede ocurrir. También cuando uno pasa por etapas o momentos de falta de oxígeno, o bien por intoxicación con monóxido de carbono, puede haber sido producto, estos espadmos musculares, de alguna infección como tuberculosis o encefalitis. O bien pueden ser estos espadmos musculares reacciones a determinados efectos secundarios de medicamentos. O bien algún envenenamiento por metales pesados. ¿Ven? Es multifactorial. Tenemos que ver las complicaciones, ¿no? Para que también estemos al pendiente. Pues sí hay una discapacidad física, ¿no? O sea, nos afecta el desempeño de las actividades cotidianas, actividades diarias, o de algunas tareas específicas. ¿Afecta la vista? Sí. Hay dificultad en la visión, que afecta los párpados. Hay dificultad para mover la mandíbula, para pasar los alimentos o para hablar tan solo. ¿Dolor y fatiga? Sí, porque debido a la contracción constante de los músculos, pues terminamos adoloridos o con mucha fatiga. Otra consecuencia, pues son las emociones, ¿no? Depresión, ansiedad o incluso aislamiento social. Sí, esa es realmente la distonía. Una condición crónica, que no la tenemos a tiempo, en su fase aguda. Se cronifica. Se vuelve más difícil de resolver porque va de manera progresiva. Hay que atenderla adecuadamente. Hay que tener a la vista las consecuencias, ¿no? Sí, la distonía es un trastorno de movimiento, definitivamente. Porque se caracteriza por contracciones musculares involuntarias. Causan movimientos repetitivos y posturas anormales. Estas contracciones pueden ser intermitentes. Ya vimos que puede afectar diferentes partes del cuerpo. Claro que sí, esas contracciones musculares involuntarias pueden presentar distintos o diversos grados de intensidad. Ya vimos que puede afectar, en el caso de la distonía, la distonía cervical, pues afecta los músculos del cuello. La distonía blefaroespasmódica afecta los músculos alrededor de los ojos. Aquí es importante, pues, reconocer bien los síntomas. Por eso andamos mucho siempre en los síntomas, porque de esta manera podemos determinar el padecimiento que acciones terapéuticas va a necesitar cuando se elabore la estrategia para la selección de las plantas que vamos a incluir en nuestra mezcla, en nuestra combinación, en nuestro preparado. Como base, pues, síntoma principal, las contracciones musculares involuntarias. Es la principal característica de la distonía, o sea, las contracciones musculares involuntarias, que pueden ser de diferentes maneras. Independientemente de eso, pues, sí, conducen a un movimiento anormal, a unas posturas inusuales, ¿no? Decimos, hay torque o torsión muscular. En algunos casos, la distonía puede causar torsiones, ¿no? O giros en la parte del cuerpo afectada, por ejemplo, en la distonía cervical, los músculos del cuello pueden torcerse, provocando movimientos de la cabeza que son involuntarios. Los espados musculares, pues, sí, son espados musculares que son intermitentes, involuntarios. La persona adopta posturas anormales cuando tiene este padecimiento. Esas contracciones musculares dan lugar a posturas corporales inusuales o bien forzadas, por ejemplo, en la distonía de la mano o el pie, los dedos, de mano y pies, pueden adoptar posiciones anormales, o sea, se tuercen. Claro que hay dolor. Hay dolor en las áreas afectadas debido a la tensión muscular que es constante. Hay una limitación de la función también. Ya depende de la gravedad de la distonía o de las áreas afectadas. La función normal puede estar limitada, por ejemplo. La distonía focal en la mano puede dificultar la realización de tareas cotidianas. Hay agravamiento, o sea, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que la persona se agrava con el estrés o con la fatiga. De por sí, el padecimiento le causa fatiga, le causa cansancia, ¿no? Esto da como resultado un círculo vicioso, ¿no? Estrés, fatiga, más estrés, más fatiga. Bueno, se intensifican las molestias. Entonces, hay varios síntomas, ¿no? Lo estamos viendo. Varían en intensidad a lo largo del tiempo. Entonces, hay periodos en los que los síntomas empeoran, o sea, se llaman crisis. Cuando los síntomas empeoran, le llamamos crisis. A veces está mejor, pero en esta condición pasa buen tiempo cronificándose el padecimiento, no encontrado solución. Incluso hay un compromiso emocional. Cuando se diagnostica la distonía, la persona que convive con los síntomas puede tener un impacto emocional significativo. La enfermedad provoca ansiedad y depresión. Son muy comunes en las personas con distonía. Así que ahí sí, se requiere el apoyo emocional porque es parte importante del tratamiento integral. Bueno, pues vamos al cuarto y regresamos. Continuamos. Estamos platicando acerca de la distonía o espasmos musculares involuntarios. Una condición que es crónica, que es progresiva. No atenderla adecuadamente puede tener diversas consecuencias, tanto a nivel físico como emocional. Eso también. Hay que ver las posibles consecuencias de no abordar el padecimiento de manera pronta u oportuna. Pues se deteriora la calidad de vida, ¿no? Porque la distonía puede afectar significativamente la calidad de vida. Pues estos desafíos físicos, emocionales y sociales que están asociados definitivamente causan un deterioro. Hay que atenderlo. Se pueden agravar los síntomas también. Sin un manejo adecuado, estos síntomas de distonía pueden empeorar con el tiempo. O sea, las contracciones musculares involuntarias y las posturas anormales pueden volverse más pronunciadas, más difíciles de manejar. El dolor persistente, otra consecuencia. Porque la distonía a menudo está asociada con el dolor crónico debido a la tensión muscular constante. Entonces, la falta de tratamiento puede conducir a un dolor persistente. Puede afectar la función diaria. Imagínense tener un dolor persistente. O puede haber deformidades musculoesqueléticas. Las posturas anormales y las contracciones musculares sostenidas pueden llevar a deformidades musculoesqueléticas con el tiempo. O sea, haber cambios permanentes en la estructura de los músculos y las articulaciones. Puede haber complicaciones secundarias, ¿no? Así le llamamos. Como son los trastornos del sueño, los problemas alimentarios, incluso dificultades respiratorias y las contracturas musculares que ya conocemos que son muy difíciles de resolver y son muy postrantes. Incluso a nivel emoción podemos cargar con más problemas emocionales. Porque la carga de vivir con distonía, que incluye ansiedad, depresión, estrés, pues puede intensificarse si no se busca el tratamiento. La salud mental puede verse afectada significativamente. Se puede caer a un aislamiento social. Sí, porque da pena. La persona experimenta vergüenza o incomodidad porque está asociada con los síntomas que son muy visibles de la distonía. Luego, aparte de las limitaciones funcionales, eso contribuye a un aislamiento social. O sea, se ven afectadas las relaciones personales. Impacta, pues, en nuestra ocupación. Hay impacto en la carrera, en el empleo. De acuerdo a la naturaleza, por supuesto. Pero la profesión de la persona se ve afectada. La falta de tratamiento puede afectar negativamente el desempeño laboral y la capacidad para mantener el empleo. En fin, está con nosotros Sinue. Nos va a platicar más acerca de cómo atender y con qué plantas y con qué recursos naturales podemos apoyarnos para resolver, combatir este padecimiento que es definitivamente muy postrante. Él es experto en plantas medicinales. Tiene mucha experiencia. Está muy bien preparado. Toda su vida la ha dedicado al herbolar y, por lo tanto, el conocimiento actual que él posee, muy envidiable, por cierto, lo comparte con nosotros. Y esto, realmente, esta acción, esta intención que tiene Sinue de mostrar la gente al público el manejo de las plantas medicinales y su manera acertada de combinarlas, muy loable. Lo estimamos mucho. Adelante, te escuchamos, Sinue. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo. Y sí, la herbolaria es un mundo maravilloso que cuando uno se adentra a aprender, pues, las acciones terapéuticas de las plantas, sus componentes bioactivos, sus nutrientes, uno queda maravillado, ¿verdad? Y aprende a atender padecimientos con las plantas medicinales, con sus nutrientes. Y es que atender un padecimiento requiere una estrategia completa, ¿verdad? Que atienda con diferentes acciones terapéuticas la raíz de la enfermedad, la raíz del problema, que atienda a la par los signos, los síntomas, las consecuencias o secuelas de la enfermedad. Y todo eso lo vamos a lograr con las plantas medicinales. Para atender, por ejemplo, las contracciones musculares involuntarias que estamos platicando el día de hoy, necesitamos plantas que cuenten con la acción antiespasmódica. Que elimine esa contractura muscular, que elimine la tensión, que permita que el músculo se relaje, ¿verdad? Que tenga un funcionamiento normal, que no esté muy tenso provocando ese dolor, provocando la atrofia en un futuro, ¿verdad? Que ese músculo se eche a perder, se lastime, se deteriore. Bueno, pero también tenemos que atender la relajación del sistema nervioso central, que es una parte importantísima para la actividad muscular. Debemos también de depurar la sangre, depurar el hígado. Muchas sustancias que nos intoxican también pueden provocar esa contracción involuntaria. Y debemos de asegurarnos que no estamos intoxicados con esos venenos que estamos consumiendo, que están presentes en nuestro cuerpo. Además de retirar esos venenos, debemos de aportar al mismo tiempo una nutrición adecuada. Hablando de músculos, principalmente aportar vitaminas, aportar minerales y aportar proteína. Entonces, nosotros buscamos en la herbolaria, que es tan sabia, tan maravillosa, y observamos que hay plantas, ¿verdad? Que juntan en una sola planta todos los principios activos, todos los nutrientes que necesitamos para ejercer esas acciones terapéuticas en un solo movimiento. Un ejemplo claro es una planta que se llama vejuco de mar. El vejuco de mar es una planta enredadera, una planta muy interesante, por cierto, tolera medios salinos, tolera el agua salada. Por eso logra crecer, logra prosperar a orillas de las playas. De allí que se le conozca como un vejuco de mar. Y fíjese, sus hojas toman forma similar a la de un riñón. Cosa que, pues, es muy curiosa, porque las culturas ancestrales han utilizado esta planta para atender, sí, problemas renales. Desde una infección, un mal de orin, por ejemplo, hasta ya problemas como cálculos renales, piedras, arenillas, ¿verdad? En vías urinarias. Bueno, esta planta tiene esas acciones que necesitamos para evitar contracturas musculares. Es una planta antiespasmórica, es una planta relajante nerviosa que aporta muchísimos minerales y que tiene principalmente un efecto desinflamante, un efecto analgésico. Ese es el vejuco de mar, que podemos utilizar cuando hay esas contracturas, pero también cuando la persona ya de por sí tiene esos espasmos, esas contracturas viscerales. ¿Ha sentido usted ese intestino, ese estómago, de repente un dolor punzante? Un dolor que parece que, pues, el intestino se está retorciendo. Dolores que hacen que la persona se doble del dolor, se tenga que sentar, se acomode en la cama porque el dolor es muy intenso. O esos cólicos que presentan las mujercitas, ¿verdad? Cuando llega la etapa de su menstruación. Bueno, esos cólicos, esos dolores viscerales, el dolor en el hígado, el dolor renal, lo podemos nosotros combatir utilizando vejuco de mar. Es una planta analgésica. Otro tipo de dolores, podemos mencionar el dolor articular. En la persona que sufre de artritis reumatoide, ¿verdad? Ahí la articulación es la que tiene esa inflamación que no le permite el movimiento correcto. Entonces, esa persona con dolor articular, con dolor muscular, con espasmos musculares, con espasmos viscerales, esa persona puede utilizar con toda confianza vejuco de mar. Una planta que va a desinflamar y va a quitar el dolor, pero lo más importante, va a permitir que esos músculos, esos órganos se relajen para que ya funcionen correctamente y no tengan ese problema constante o ese riesgo de que ese dolor, ese padecimiento se haga crónico, se quede por muchos meses, por muchos años. Hay gente que se acostumbra al dolor, hay personas que ya incluso prefieren no salir, no caminar, no hacer actividad porque el dolor les limita, pero el dolor no se quita, ¿verdad? Inclusive aumenta. Ese tipo de personas que ya llevan mucho tiempo con el dolor pueden utilizar vejuco de mar. Ahora, como les mencionaba, una planta excelente para vías urinarias, cuando hay alguna infección, un mal de orin, tiene que orinar frecuentemente y lo hace todavía con dolor, con molestia, con ardor, ¿verdad? La orina, pues, es muy pestilente, es de color muy oscuro. Utilice vejuco de mar para atender vías urinarias, para quitar inflamación, sobre todo de la vejiga, de la zona genital, lo podemos utilizar perfectamente. Y aprovechamos los efectos cardiovasculares que tiene, efectos para cuidar la salud del corazón. La persona hipertensa la puede tomar con toda confianza, regula la tensión arterial, protege al corazón de algún accidente, algún infarto, mejora bastante la circulación de la sangre. Es decir, que vamos a aprovechar más actividades que tiene este vejuco de mar, que, por ejemplo, una actividad que se utiliza mucho es su actividad antídoto. Una actividad para eliminar del cuerpo venenos, para eliminar del cuerpo cosas que nos están intoxicando. Intoxicando muchas veces, pues, las toxinas provenientes de bacterias. Ahora, una planta, además de desinflamar, que cicatriza, que regenera, se utiliza mucho contra el daño de picaduras, de insectos ponzoñosos o de animales con veneno. Y regenera perfectamente la piel, desinflama y quita el ardor, la molestia. Una planta que podemos utilizar con toda seguridad para este problema del que estamos platicando el día de hoy. También, distonía o contracciones musculares involuntarias, recuérdelo, se llama vejuco de mar. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Le pido de favor que si usted solicita una fórmula, nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que esté lista. Para que no tenga tardanza en recibir su fórmula y entonces, de esta manera, prontamente resuelve su padecimiento. Así que no se lo olvide, darnos un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que esté lista, una vez que esté elaborada. Bien, nosotros en el transcurso del programa elaboramos una fórmula herbal para el padecimiento del cual se esté platicando y utilizando la planta de la cual se están ponderando sus bondades. Esa sí es nuestra manera de ir desarrollando el programa, o sea, haciendo una fórmula. Esa la colocamos ahí en nuestra página para que usted, cuando la requiera, ahí la encuentre. Y es más, la puede enviarla porque la plataforma lo permite reenviar a un amigo, a alguien que no tenga fórmula o bien, pueda adquirir su fórmula para usted y para los suyos, pidiéndola directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar, con la ventaja de que el envío del flete no cuesta y, por lo tanto, es conveniente hacer este tipo de pedidos por la página. Esa ventaja tiene. Bueno, y para comunicarnos, puede usted comunicarse con nosotros a través de ex, antes Twitter, con arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel. Puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, y puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Bien, y si usted desea escuchar la repetición de este programa, por alguna razón se lo perdió a esta hora, lo puede escuchar entonces la repetición a las nueve de la noche. La página para que escuche la repetición de nuestros programas es la siguiente, www.arroba la voz del ángel de tu salud.mx www.arroba la voz del ángel de tu salud.mx Bien, ahora vamos a mencionar, aprovechando, a nuestros patrocinadores. Centro de asesoría hervularia en Avenida México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado. Avenida México Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, Colónata Bacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Teléfono, lo anotamos, 55-5703-0943. 55-5703-0943. Línea de Ayuda Herbolaria. Línea de Ayuda Herbolaria es para que usted no pueda salir de casa y puede pedir su fórmula, e incluso que le envíen la fórmula, la adquisición de la fórmula directamente hasta las puertas de su hogar. El número telefónico que hay que marcar es el siguiente, vamos anotando. 55-57-64-59-50. 55-57-64-59-50. Tienda en Etzahualcóyotl. Es en el Estado de México. La dirección del establecimiento es calle Glorieta de Colón, número 12. Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos. Esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Teléfono, anotamos para más informes. 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75. Para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Centro de asesoría volar en Tlalnepantla, en el Estado de México. La dirección es la siguiente, calle Zahuatlán, número 224. Subiendo primer piso en Tlalnepantla. Queda media cuadra del mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza. Queda una cuadra de Bodega Horrera. Anota el teléfono para más informes. 55-55-65-72-47. 55-55-65-72-47. En Cautitlán también tienda autorizada. Dirección, Mariana Escuela, número 209. Mariana Escuela, número 209, Colonia El Huerto. Queda espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del 3 Urbano, estación Cautitlán. Anotamos el número telefónico. 55-58-72-31-10. 55-58-72-31-10. 55-58-72-11. De manera involuntaria, lo que provoca movimientos repetidos o de torsión. Empeoran con el estrés, la fatiga o la ansiedad. Las contracciones hacen girar la cabeza hacia un lado o tiran de la cabeza hacia atrás o hacia adelante. Sientes que tienes los ojos secos o arenosos o sensibles a la luz. Presencia de babeo o dificultad para hablar, masticar o tragar. La voz puede sonar forzada o débil. Se experimentan posturas corporales inusuales o forzadas. Dolor en las áreas afectadas. Dolor crónico. Bien, vamos a elaborar nuestra fórmula. Vamos anotando qué plantas vamos a ocupar. Anotamos secapalo, ambrosía, lúpulo, magnolia japonesa, trébol rojo, vejuco de mar. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bien, veamos ahora la fórmula con suplementos. Eufrasia, lecistina de soya y picolinato, trébol amarillo y lama roja con vitamina B1. Voy a mencionar de nuevo. Eufrasia, lecistina de soya y picolinato, trébol amarillo y lama roja con vitamina B1. Vitamina B1. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicional es el elixir que contiene lichi. El elixir que contiene lichi, es un fruto. Su clave es 5419. 5419 es la clave. Y se toma un vasito dosificador. En la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, dos veces al día. Al levantarse un vasito dosificador y antes de acostarse otro vasito dosificador. Diariamente. Bueno, vamos a dar asesoría a volar y a las personas que nos están ya marcando vía telefónica. Vamos a elaborar sus fórmulas cervales. Así es de que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Miriam y hablo para pedirle una fórmula para mi mamá. Tiene 74 años. 74 años. ¿Cuánto pesa? 58 kilos. ¿Y su estatura? 1 a 51. 1 a 51. Bueno, ya tengo los datos. Ahora dime qué le sucede. Empezó con pérdida de fuerza en piernas y un poco en brazos y también con dolor y la diagnosticaron con polineuropatía. También tiene el colon inflamado, las defensas bajas y el ácido úrico un poco elevado y es hipertensiva. Sí, ¿qué más? De la glucosa, cuando le hicieron el estudio de sangre, la tenía elevada, pero ahorita ya ha modificado su alimentación y ya está con buenos niveles de... Controlada, controlada. ¿Qué más? Controlada. Sí, ¿qué otra cosa? Y también nos dijo el doctor que por las enzimas que salieron elevadas en el estudio de sangre, tiene un poco de inflamación en el hígado. Sí. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Sí, por las enzimas elevadas en la sangre que determinó el facultativo. Ah, que tiene un poco de inflamación en el hígado. Ah, bueno. Lo atendemos también. Ajá. ¿Es todo? Es todo. Bueno, vamos a hacer la fórmula entonces. Procedemos a elaborar. Sí. Bien. Vamos anotando lo que vamos a ocupar en lo siguiente. Utilizamos costomate, salvia de bolita también, palo mulato, llantén de agua, mercadela o coxote. Menciono otra vez, costomate, salvia de bolita, palo mulato, llantén de agua, mercadela o coxote. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora, suplementos. Vamos a elaborar la fórmula con suplementos. Bueno, utilizamos aceite de nopal. Utilizamos arándano azul. Sábila y olivo. Y utilizamos alcarabea. Menciono de nuevo. Aceite de nopal. Arándano azul. Sábila y olivo. Alcarabea. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Adriana Álvarez. Adriana, adelante, te escucho. Mire, llamo con ustedes porque ahorita estoy padeciendo un problema de salud para mí bastante fuerte. Sí, ¿qué tienes? Trae una repetición de líquidos en mi cuerpo bastante fuerte. Mire, le explico rápido. En las piernas se me ponen gordisísimas, pesadas. Sí. En el abdomen y en el vientre. Yo no padecía de esto a pesar de que soy diabética e hipertensa. Sí. Hace un año me enfermé de COVID y me inyectaron bastantes cortonas. ¿Qué más? Y aparte, apenas hace como dos meses empecé a tomar un diurético llamado Mixil. Sí. Que vi que provoca edema hepático. Entonces, a partir de ahí empecé con lo del estómago, con las piernas muy exageradas. En la noche ya me duermo y amanezco deshinchadita de mis piernas delgadas. Sí. Pero conforme va pasando las horas, me voy volviendo hincha y se me ponen extremamente gordas, no me queda mi ropa. Me siento muy mal. Sí, te entiendo. Sí. ¿Qué más? Este, pues, básicamente es lo que estoy padeciendo ahorita. ¿Qué edad tienes? No te necesitas con nada la repetición. Sí, se te quita. Ahorita vemos. ¿Qué edad tienes? Tus años, ¿cuántos tienes? 44. 44. ¿Cuánto pesas? 83, 84 kilos. ¿Y tu estatura? Es de 1,63. Bueno. Entonces, vamos también a buscar que no haya exceso de peso a través de la formulación. Sí. Bueno, vamos entonces a iniciar. Sí, muchas gracias. Con gusto. Con muchísimo gusto. A ver. Vamos empezando. Ocupamos las siguientes plantas. Ocupamos chaga, cocolmex, espino albar, espina de burro también, pingüica fruto. Necesitamos otra más. Zabal. Ya tenemos todas las plantas que son las siguientes. Chaga, cocolmex, espino albar, espina de burro, pingüica fruto. Zabal. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla como agua de uso. Bien, suplementos ahora. Utilizamos crisantelo con taurina. Bechú también agregamos. Utilizamos también cerezo silvestre. Borraja con prímula. Menciono de nuevo crisantelo con taurina. Bechú. El bechú viene con fenilalanina. Ahí hay que agregarle bechú con fenilalanina. Luego cerezo silvestre. Y luego borraja con prímula. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, buenas tardes. Parece mi piel de plástico. No sé si conozco al mesote, cómo se pone de seco y que se le levanta el pellejito. Sí, claro. Así se me levanta la piel. Sí, te comprendo. ¿Qué edad tienes? 71 años. ¿Cuánto pesas? 47 kilos. ¿Y tu estatura? Como 1, como 1, 60 y algo, algo así. Bueno. Estás baja de peso. ¿Tiene mucho tiempo que estás baja de peso o así lo manejas tú? No, desde que me dio el... Yo pesaba 68 kilos. Desde que me dio el COVID, empecé a bajar y a bajar y a bajar. Y tiene ya como más de año. Y así estoy en 46, 47, 46 y medio, así. Bueno. No te mortifiques. Hago tu fórmula. Lleva lo siguiente. Vamos anotando. Lleva menta blanca, hoja de naranjo agrio, azafrán. Azafrán, cardamomo, té a musgo, sidro. Bien. Repito. Menta blanca, naranjo agrio, las hojas. Azafrán, cardamomo, a musgo, sidro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Sin problema. Bien. Suplementos ahora. Calcio de coral fosilizado, astrágalo, germen de trigo con vitamina E, licopeno. Menciono de nuevo. Calcio de coral fosilizado, astrágalo, germen de trigo con vitamina E, licopeno. De esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía y gracias, claro, al maestro Sinue Martínez. Muchas gracias por su participación. Como siempre es un placer. Me despido con una frase de Almudena Grandes. Omitir las verdades no es otra cosa que una variedad refinada de la mentira. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 El Ángel de tu Salud.